El balón a la mitad de la cancha Atención, el Nacional en el ataque puede ser para Fidel ¡Fidel! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Nacional! ¡Gol rojo, señoras y señores! ¡Pero qué digo gol! ¡Es un golazo! ¡Con alegría y atrevimiento! Fidel Martínez en una sutileza, pero espectacular ¡Cuál es la primera que el partido! ¡Uno en Nacional, Cerro Lenses! ¡Se juntaron los que más! ¡Tuvieron cuatro hombres en barrera y uno de cocodrilo! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Se lo dije! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cumbaya! ¡Ahí apareció Lucas Sontivero! ¡La primera que la topó! ¡La primera que la mandó a guardar! ¡Qué digo gol! ¡Tremendo golazo! ¡Albanado! ¡Arce! 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 ¡La primera que la but Harge Gorix! ¡Agérenme! ¡Gol! 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 está en racha el guaraní le acomodó la pelota perfecta ganando en tres cuartos de campo al varado, por eso el abrazo allí con el 10 de liga y el guaraní que aguanta el guaraní que clava la mira, monta el gatillo y saca el bombazo para poner ahora sí el 1 a 0 y bueno, el goleador está el primer número cobra correctamente el balón, el jugador Jander con uso para Preciado, Preciado con el esférico Preciado que va a levantar el centro me gusta, atención, le va a pegar el golpe de camisa está en la primera el disparo el barco ¡Gol! 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 ¡Amarillo! ¡Gol de Iván Rojas para mandar la pelota allá a las redes para engordar las redes del arco que defiende Recalde y de esa tarde la locura acá en el estadio con Caide Manta porque ya gana Barcelona tiene uno Delfín ¡Cero! El retroceso del defensor Preciado, Preciado, Preciado que Griesgueraria va a levantar el centro me gusta, atención, Paragón está la segunda ¡Gol! 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 hay recuperación pase al espacio cabeza levantada de Preciado al primer toque Preciado ya con la cabeza levantada sabe lo que va a hacer el centro medido calculado solamente para que Yán el Corozo la deposite Que pase de Galvor Y aquí está Preciado Que para mí ya es la figura del partido En este compromiso que el Barcelona gana Y el cuadro amarillo está vivo Vivísimo Peleando por la etapa Al fin Barcelona pudo exponer la suena de esa manera Es innecesario Levantó a Paragol adentro ¡Gol! 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 ¡Del Delfín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Centacio! Estaba Goitea para salir En esta oportunidad No, no fue Goitea No, no fue Goitea ¡Qué bárbaro! A ver ¿Mequía puede ser? Sí, Mequía Sousa se perdería si le dan dos partidos Los compromisos frente a Aucas Y también frente a Liga de Quito El partido pendiente Bueno, y le pega la pelota Ramírez Se va a acabar esto Atención, señoras y señores Golpe de cabeza pendiente ¡Gol! 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 ¡Aucas! ¡Gol! De Luis Cabo encontró el camino, encontró el remate. El atacante del equipo oriental explota la caldera. Ahora sí, la ilusión de jugar una nueva final intacta. Va a venir Jason Medina, el goleador. La carrera del 9 le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aucas! Gol de Jason Medina. Otra vez explota la caldera. Acá están ilusionados los hinchas del ídolo del pueblo. Que gana 2 a 0 a libertad. Se levantan, se ilusionan. Sueñan con esa posibilidad de jugar una nueva. La yoya va a llover. ¡Gol! 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 Eléctrico. Vaya Baollos hay un desvío. La pelota cae para Renato. Zona de impacto. Quien le pega. Remata Kendri. Golazo. Golazo, golazo. Golazo, golazo! Golazo, golazo, golazo. Golazo, golazo! Golazo,ailleurs. Es un crack, un remate que es una barbaridad Le dieron un resquicio a los hombres del Cuenca que venían trabajando bien Pero aparece la magia de este ecuatoriano, de este número 16 del equipo de Independiente Que con un remate espectacular lo vence categóricamente al portero Piedra Lo marca Rodillo, pelota fuerte de Torres abierta totalmente Independiente, se viene con peligro, atención aquí está el remate, golazo ¡Gol! 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 Federico Paz que va a ingresar, sigue Paz Domina Federico, sigue Paz, le va a pegar, viene Paz, despegó ¡Gol! ¡Dentro gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Imbabura Pantoja, 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 que estuvo presto en el área Finalmente para mandar del fondo llegaba Chávez Pero Pantoja, de vivo, de oportuno, estuvo seguro para definir e infrar las redes de Rodillo Rojo ¡Gol de Imbabura Pantoja, 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 P